En atención a una consigna operativa, elementos de la Secretaría de Seguridad aseguraron un vehículo aparentemente implicado en distintos hurtos con violencia a negocios, cuya principal zona de operación era los municipios de Toluca, Metepec y San Mateo Atenco. Personal de esta dependencia del C5 registró en el sistema de arcos carreteros localizados sobre vialidad tecnológico que hace esquina con Avenida Estado de México el paso del automotor de la marca Ford Explorer color negro, el cual cuenta con diversos reportes de estar implicado en los robos a comercios. Con la infraestructura de cámaras de videovigilancia, los operadores del C5 implementaron un cerco virtual y dieron seguimiento en tiempo real a la rota establecida por el objetivo. Se logró observar cómo el copiloto de la unidad en un punto desciende en la camioneta con una actitud sospechosa para posteriormente regresar y seguir la marcha en la unidad, momento en que vía radio avisaron a uniformes estatales en campo para su posible detención. Los oficiales de la ASD se efectuaron un despliegue operativo logrando ubicar el automóvil cuando transitaba sobre Paseo Santa Isabel, esquina con Avenida Tecnológico, en la colonia Salvador Tizatlali, en el municipio de Metepec, donde le dieron alcance y consignamientos le marcó el alto al conductor. El copiloto, al notar la presencia de los uniformados, descendió de la unidad de forma apresurada e intentó huir corriendo. Después de una breve persecución, fue detenido por los policías. Después de hacerles saber los derechos que la ley concede a los detenidos, quienes se identificaron como Leandro N. y Ernesto N., de 30 y 35 años de edad, junto con Automotora, su jurado fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público, con sede en Lerma, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar su situación jurídica.